advertir y advertirle a la gente y también a ustedes compañeros para que no se vuelvan a ser los sorprendidos están programados otros gasolinazos más el próximo 4 de febrero el próximo 11 de febrero dos gasolinazos más y a partir del 18 de febrero habrá gasolinazos todos los días tenemos que parar esto tenemos que evitar que esto suceda es tiempo de definiciones convocamos que el próximo martes 10 de enero tenga el congreso un periodo extraordinario para revertir este gasolinazo modificando la ley de ingresos en su artículo 11 y 12 transitorios por ahí andan diciendo que no se puede que solo el presidente no es cierto nosotros mismos se modificó la ley de ingresos hace dos años para ampliarle al déficit porque el gobierno no cumplió con la meta que le había establecido el congreso entonces lo urgente es revertir lo que ocurrió el primero de enero y parar lo que está programado para febrero es tiempo de definiciones compañeros es tiempo de definiciones compañeros si es cierto que están con la gente si están arrepentidos de lo que hicieron convoquemos al periodo extraordinario el próximo martes y revirtamos el gasolinazo claro que tendríamos que sesionar en la comisión de hacienda le pido a la presidenta de la comisión de hacienda que participó aquí en primer término que convoquemos para mañana si todos estamos de acuerdo convoquemos para mañana tengamos dictamen el día de mañana y tengamos un periodo extraordinario el próximo martes ya basta de mentirle a la gente y basta de afectar sus bolsillos va a tener un enorme costo social el gasolinazo porque lo que sigue es una escalada de precios y todo para qué para asegurar el negocio de los privados y para mantener un nivel de gasto insostenible porque el gobierno no está dispuesto apretárselo el cinturón prefiere golpear el bolsillo de las familias mexicanas tenemos que parar esto tenemos que revertirlo es tiempo de definiciones ¿quién está de acuerdo en que el próximo martes revertamos el gasolinazo? de eso se trata la iniciativa que presentamos muchas gracias